Bienvenidos a la campaña de apoyo educacional organizado por AEMP Ecuador que incluye contenidos de anatomía y biología. Mi nombre es Andrea, estudiante de la Universidad Laica de Loel Faro de Manaví y yo voy a continuar con la segunda parte del sistema músculo esquelético miembro superior. ¿Qué vamos a ver hoy? Manguito rotador y plexo brachial. Antes de empezar debemos saber que es el manguito rotador o también conocido como manguito musculo tendinoso. Este manguito rotador es una estructura anatómica muy importante y que está formada por un conjunto de lo que son músculos y tendones que van a rodear al hombro. Estos van a producir un movimiento rotatorio y va a proporcionar estabilidad al hombro. Es importante recordar que la articulación del hombro es la que tiene mayor movimiento en nuestro cuerpo. La articulación del hombro más importante al hablar de manguito rotador es la articulación glenohumeral. Esta articulación consiste en la unión de lo que es la cavidad glenoida de la escápula y lo que es la cabeza del húmero. Se caracteriza por la cabeza del húmero ya que apenas está cubierta por la superficie articular glenoida de la escápula y para poder compensar lo que es la ausencia del contacto entre estas dos habilidades. Nos dice que existen músculos que van a ayudar a lo que es estabilizar esta articulación para poder evitar lo que son futuras luxaciones en los deportes como el basque, como el tenis, como el béisbol, como el golf o cualquier deporte que implique el uso de nuestras extremidades superiores. Entonces, articulación glenohumeral, cavidad glenoida, cabeza del húmero. Ahora bien, ¿cuáles son los músculos que conforman el famoso manguito rotador? Entre ellos encontramos al músculo supraespinoso que va a estar ubicado por encima o sobre de la espina de la escápula. Prefijo supra que significa encima o sobre. De aquí su nombre es supraespinoso. Al infraespinoso que va a estar ubicado debajo de la espina de la escápula. Prefijo infra que significa debajo de. De aquí su nombre es infraespinoso. Debajo del infraespinoso encontramos al redondo menor. Y en una parte anterior encontramos a lo que es el músculo subescapular. Entonces, tenemos en lo que es en la parte posterior. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Y en una parte anterior, únicamente a lo que es el músculo subescapular. Estos músculos se encuentran insertados en lo que es la cabeza del húmero. Y es importante porque de esta forma se evita que se salga la cabeza del húmero en lo que es la cavidad glenoida de la escápula. De aquí su nombre es manguito, ya que da la idea de una abrazadera de músculos en la cabeza del húmero. O en otras palabras, forma un puño en la articulación. Iniciando desde la parte posterior, tenemos al músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso ocupa lo que es la fosa supraespinosa de la escápula. Por lo que su origen va a ser la fosa supraespinosa. Este se va a insertar en lo que es el tubérculo mayor o tuberosidad mayor de la cabeza del húmero. También llamada troquítero. La acción va a ser la aducción. El término aducción significa que va a indicar un alejamiento del plano medio a cualquier estructura anatómica. Es decir, estoy en una posición normal, en el momento de elevar mi brazo a ciertos grados, hago la acción de aducción. En este caso, el músculo supraespinoso tiene la acción de aducción del brazo. Mientras que el término contrario, es decir, el acercamiento, es la aducción. Que indica el acercamiento de cualquier estructura anatómica del plano medio. Es decir, cuando regreso lo que es mi brazo elevado a la posición normal. En caso de confundir verbalmente estos términos, el término aducción, B y D con el de aducción, podemos reemplazar el término aducción con abeducción. Y de esta forma, evitar confusiones. Debajo de lo que es la espina de la escápula, encontramos a lo que es el músculo infraespinoso. Este músculo también se va a originar en lo que es la fosa infraespinosa de la escápula. En el primero es la supraespinosa, debido a que está por encima de la espina. Y en este tenemos a la fosa infraespinosa de la escápula. Este también se va a insertar en lo que es la tuberosidad mayor de lo que es la cabeza del húmero. O también denominada troquita. Su acción va a ser una rotación externa de lo que es el brazo. Una rotación externa. O también como un potente rotador lateral del húmero. El último músculo de la parte posterior, tenemos al redondo menor. El músculo redondo menor es un músculo estrecho y alargado. El músculo redondo menor se ubica debajo del infraespinoso, como podemos ver aquí. Este se origina en lo que es la fosa suqueescapular, cerca del borde lateral de la escápula. Y también se inserta en lo que es la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero o también llamada troquita. El redondo menor no se distingue del músculo infraespinoso. La mejor manera de distinguir el redondo menor y el infraespinoso es por su enervación. Ya que el primero, el infraespinoso, procede de lo que es el nervio exilar. Y el infraespinoso, el segundo, de lo que es el nervio supraescapular. La función del redondo menor es que colabora con el infraespinoso, en lo que es la rotación lateral del brazo. Y también participa en lo que es la aducción, es decir, el acercamiento, como ya les había dicho. En la parte anterior, tenemos al músculo suqueescapular. Este es el único que está en la parte anterior. Es un músculo, el músculo suqueescapular, es un músculo grueso y triangular. Este se va a situar en lo que es la cara costal de la escápula. Su origen va a ser lo que es la fosa suqueescapular. Este es el único músculo que se inserta en la tuberosidad menor de la cabeza del húmero, es decir, el troquín. Su función es, es que tenemos que este músculo es el principal rotador medial del brazo. Rotador medial del brazo. Y también participa en su aducción. Junto con los otros músculos, forman lo que es el manguito de los rotadores. Estos ayudan a mantener lo que es la cabeza del húmero en la cavidad glenoide, es decir, va a estabilizar la articulación durante los movimientos del codo, del carpo y de la mano. Eso fue todo con respecto a manguito rotador. Ahora continuaré con el tema de plexo brachial. Si bien es cierto, nos dice que la mayoría de los nervios del miembro superior proceden de lo que es este plexo brachial. Este plexo brachial es una importante recta nerviosa, que se inicia en lo que es el cuello y se extiende hasta el interior de la axila. Casi todos los ramos del plexo brachial se originan en la axila, después de que el plexo haya cruzado a la primer costilla. ¿Cómo está formado este plexo brachial? Inicialmente tenemos sus raíces. Estas raíces surgen de la unión de los ramos anteriores de los cuatro últimos nervios cervicales y uno torácico. Para recordar esto, tenemos una mnemotecnia. Cuatro últimas señoras y un T. Las cuatro últimas señoras hacen referencia a los cuatro últimos nervios cervicales y un T hace referencia a T1. Y esto constituye las raíces del plexo brachial. ¿Cómo se conforma el plexo brachial? El plexo brachial se conforma de lo que son raíces, troncos, divisiones, fascículos y ramos terminales, que son los nervios periféricos. Las raíces. Las raíces proceden de lo que son los ramos anteriores. Anteriormente les había dicho que se forman de los últimos nervios cervicales, es decir, de C5, C6, C7 y C8. Y también hace compañía T1. ¿Cómo se forman los troncos? El ramo de C5 con el ramo de C6 se van a unir y forman el primer tronco superior. Únicamente el ramo de C7 forma el tronco medio y el ramo de C8 con T1 forma el ramo inferior. Estos ramos a su vez dan paso a lo que son divisiones, tanto anteriores como posteriores. Estas divisiones a su vez forman fascículos. Tenemos fascículo lateral, posterior y medial. Y estos fascículos forman lo que son los ramos terminales. Entonces sabemos cómo se forman las raíces, los troncos y qué da origen en las divisiones. ¿Pero qué es un fascículo? Un fascículo o por qué se llaman fascículos. Estos se llaman así debido a que están en relación a lo que es la arteria que va al brazo. Es decir, la arteria axilar. Entonces, fascículo lateral se llama así porque va a estar lateral a la arteria axilar. Fascículo posterior porque va a estar posterior a la arteria axilar. Fascículo medial porque va a estar medial a la arteria axilar. Bien, el fascículo lateral va a recibir ramos únicamente anteriores. ¿De quiénes? Si seguimos el recorrido, nos fijamos que va a seguir ramos anteriores. Del tronco superior y del tronco medio. El fascículo posterior, siguiendo el recorrido, tenemos superior, medio y inferior. Entonces, recibe ramos de todos. Y el medial únicamente del fascículo anterior inferior. Del tronco inferior. Y aquí nos fijamos de los aportes de los fascículos. Entonces, el fascículo lateral va a recibir aportes de ¿quién? De C5, de C6 y de C7. El posterior recibe de todos los ramos. Y el medial únicamente de C8 y de T1. ¿Cómo se van a distribuir los nervios? En las raíces vamos a encontrar dos. El nervio escapular dorsal y el nervio torácico largo. El nervio escapular dorsal se origina en lo que es el ramo anterior de C5. Su recorrido va a ser atravesar lo que es el escaleno medio. Y va a descender profundo al elevador de la escápula y también al romboides. El torácico largo se origina en lo que es en la cara posterior de los ramos anteriores de C5, C6 y C7. Y este de aquí, su recorrido va a ser que va a pasar a través del conducto cérvico-axilar. Descendiendo posterior a lo que son las raíces de C8 y T1. Entonces, en las raíces encontramos nervio escapular dorsal y nervio torácico. En los troncos también vamos a encontrar dos, que son el nervio supraescapular y lo que es el nervio subclavio. El nervio supraescapular se origina en el tronco superior. Va a recibir fibras de C5 y de C6. Su recorrido va a ser es que va a discurrir lateralmente y va a cruzar lo que es la región cervical lateral. Y luego se va a dirigir a través de la incisura de la escápula. El nervio subclavio. Este de aquí se va a originar en lo que es el tronco superior. Va a recibir ramas de lo que es C5 y C6. Y a menudo en lo que es C4. El recorrido es que va a descender en lo que es posterior a la clavícula. Y va a estar anterior a lo que es el plexo brachial. Ahora continuando con los nervios de los fascículos. En el fascículo lateral vamos a encontrar únicamente al nervio pectoral lateral. Que es el que tenemos aquí. El nervio pectoral lateral va a recibir fibras de C5, C6 y C7. El recorrido de este nervio es que va a perforar lo que es la membrana costoporacoide para alcanzar la cara profunda de los músculos pectorales. En lo que es el fascículo posterior encontramos a los nervios subescapulares superior e inferior. Y encontramos al nervio tóraco dorsal superior, inferior y el nervio tóraco dorsal. El nervio subescapular superior se origina en lo que es el fascículo posterior y recibe lo que son las fibras de C5. El recorrido de este es que va a discurrir de manera posterior y va a entrar directamente en el subescapular. El músculo subescapular inferior va a recibir fibras de lo que es C6. Y este recorrido va a discurrir inferolateralmente y va a ser profundo a la arteria y a lo que son las venas subescapulares. Y el nervio tóraco dorsal, este de aquí, va a recibir fibras de lo que es C6, C7 y C8. Y el recorrido de este es que va a originarse en lo que son los nervios subescapulares superior e inferior. En el fascículo medial encontramos a lo que es el nervio pectoral medial. Este va a recibir fibras de lo que es C8 y T1. Su recorrido es que va a pasar entre lo que es la arteria y la vena axilar. Luego atraviesa lo que es el pectoral menor. Y va a entrar en la cara profunda del pectoral mayor. Y por último, en los ramos terminales, en la manera o en la forma lateral, encontramos el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo va a recibir fibras de lo que es C5 y C7. Y su recorrido es que este va a salir de lo que es la axila a través del coraco brachial. De manera posterior, vamos a encontrar al axilar y al radial. La arteria axilar recibe fibras de C5 y de C6. Su recorrido es que va a salir posteriormente a lo que es la fosa axilar. Y a su vez pasa a través de lo que es el espacio cuadrangular con la arteria circunfleja. Luego tenemos al nervio radial. El nervio radial va a recibir fibras de lo que es C5 y también lo que es T1. El nervio radial sale de la fosa axilar posterior a lo que es la arteria axilar. Continuando de manera medial, vamos a encontrar al nervio cutáneo medial del brazo, al nervio cutáneo medial del antebrazo y al nervio cubital. Estos tres tienen relación en que van a compartir las fibras desde C8 a T1. Por último tenemos que de la raíz lateral y de la raíz medial se va a formar lo que es el nervio mediano. Este nervio mediano lateral está formado por C6 y C7 y medial por C6 y T1. El recorrido de este es que las raíces van a formar el mismo nervio mediano lateral a la arteria axilar y este va a descender a través del brazo adyacente en lo que es la arteria brachial. Y bueno, esto es todo en cuanto a la conformación del plexo brachial. Entonces es importante tener en cuenta sus raíces, sus troncos, sus divisiones, sus fascículos y los ramos terminales para poder entender toda nuestra red nerviosa. Esta es la bibliografía que se usó, anatomía con orientación clínica de Moore, la octava edición y el atlas de anatomía humana de NETE, la sexta edición. Muchas gracias, mi nombre es Andrea Melisa Rivera Suárez de la Universidad Laica y Loel Faro de Manaví. Si tienen alguna duda o pregunta pueden hacerlo en mi correo personal. No se olviden de seguir las redes sociales de EMPIE Ecuador.